Esto es Antena Noticias, soy Jesús Aguilar. Organizaciones se están amenazando ya con impedir el aumento al agua. Diversas asociaciones como campesinos y trabajadores advirtieron al Interapas y al Ayuntamiento, así como al Congreso, que no van a permitir la aprobación del aumento. La dirigente del movimiento, Elizabeth Gómez, dijo que no lo van a permitir. 15% de aumento es mucho cuando la pésima calidad del servicio subsiste y hay lugares, zonas, colones, periferias, donde no llega una gota de agua y les cobran que se pongan a trabajar. Solo están diseñando estrategias para ver cómo roban y friegan al pueblo. Mientras que Interapas presentó en los días previos presas para tener agua por 30 años. Son proyectos para construir tres presas en la cuenca del río Santiago y reconstruir dos en el sureste de la capital, incluso un parque ecológico de gran extensión territorial en las proximidades del tanque Tenorio. Eso es parte de los planes que tiene Interapas en la Expo de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Fin de semana violento y otro botón desafortunado de ejemplo. En Axla de Terrazas, en la Huasteca, en medio de una parcela, encontraron el cuerpo sin vida del joven Luis Enrique Simón Antonio. Fue reportado desaparecido en la semana. Tenía 25 años de edad y fue visto en el ejido de Picholco por última vez en Axla de Terrazas. Mediante el famoso sitio de Change.org, empresarios lanzaron una inquietud pidiendo apoyo para poder pedirle al gobernador Juan Manuel Carreras ya ejecutar una ruta alterna a la zona industrial por el grave problema de movilidad que subsiste. La firman la Amexme, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC, IPAC, Industriales Potosinos, Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano, ADERIAC, Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, CANACO, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, y Unión de Usuarios de la Zona Industrial, entre otros. Y hablando de cifras, a Luis Potosí dio a conocer que recibieron más de 993 millones de dólares en remesas entre enero y septiembre del presente año, lo que representa un incremento del 8.2% en comparación con las recibidas hasta el tercer trimestre del 2018, cuando se registró la llegada de 917 millones de dólares, según datos del Banco de México.